La Habana fue el punto de recibimiento de 56 vagones de tren provenientes de China, el primer envío de unos 240 que significan una inversión superior a los 150 millones de dólares. Esto constituye una parte esencial del plan de renovación y reactivación del ferrocarril de la isla. Los vagones llegaron en un buque chino en el puerto de La Habana y en esta primera entrega se pudieron ver los tres tipos, primera y segunda clase y los correspondientes a la cafetería. Este proyecto se financia con un crédito de 150 millones de dólares concedido por el gobierno de China al de Cuba bajo la modalidad de crédito preferencial del comprador, con el fin de incentivar la cooperación económica entre socios comerciales en dólares estadounidenses y con un tipo de interés fijo en torno al 2% anual, financiando hasta el 85% del valor total del proyecto. Cuba está inmersa en un proyecto para recuperar la deteriorada red de transporte ferroviario, para el que se estima una inversión total de unos 3 mil millones de dólares. Mientras que China aporta los vagones, Rusia comercializa las locomotoras y ha enviado a cuba 43 de estas máquinas y el primer prototipo experimental de ferrobús.